Llame a todos los que estén en su casa, llame a sus amigos porque va a conocer la Sierra del Divisor, un paraíso que queda en nuestra frontera, un lugar donde la mayor parte de nosotros no ha llegado y probablemente no tendremos la suerte de llegar, pero que gracias a esta noche a Cuarto Poder, usted podrá conocer. Vea el reportaje de Luis Miranda. Un bosque que se pierde hacia el infinito, montañas que no pertenecen a la cordillera andina, sino a formaciones más antiguas aún y que atestiguaron las formas más remotas de vida en Sudamérica. Y coronando esta magnífica zona reservada del Perú, una montaña perfecta, un prodigio que sorprende a propios y extraños, un cono de piedra que emerge de la llanura amazónica virgen y desafía la lógica. Una formación que tiene la misma majestuosidad del Alpamayo, solo que no la cubre la nieve, sino bosques jamás profanados por el hombre moderno. Estamos ante un prodigio de la tierra que se ubica en la frontera con Brasil y en el límite de las regiones Ucayali y Loreto. Un tesoro que los peruanos tenemos la obligación de cuidar y defender de los intereses económicos que van destruyendo la Amazonía. Esto es la Sierra del Divisor, una isla de montañas en la Selva Baja, una zona reservada de un millón y medio de hectáreas que Cuarto Poder visitó para registrar imágenes de una zona remota donde, entre impresionantes formaciones geológicas, viven los Isconahuas, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Aquí las cataratas son fuentes de aguas termales exquisitas y ciertas rocas se agregan azufre que sirven de alimento a los papagayos. Aquí existen zonas manejadas por el pueblo Shipibo con Ivo que podrían convertirse en un tesoro turístico siempre que se tenga el mayor de los cuidados. Estas montañas tienen muchísimo valor porque desde esas cumbres nacen ríos quebradas que abastecen de agua a centros poblados que están en las partes bajas, traen pescados y sirven medio de transporte para su vida. Y además de ello, estas montañas permiten una serie de características climáticas y de suelos que ayudan a que las especies evolucionen, técnicamente se le llama especiación. Y esta especiación podría ser el origen de nuevas especies, de plantas, de animales. ¿Por qué no podrían ser cura para alguna de las enfermedades que hoy en día no se conocen? Iniciamos la visita de la Sierra del Divisor con un sobrevuelo que empieza en Contamana, Loreto y que rápidamente alcanza el área reservada. Los indígenas le llaman también la Tierra de los Hombres Bravos. Es impresionante ver montañas en una zona donde se supone que solo hay llanura amazónica. Pero mire, aquí hay cerros que no son los Andes de la selva, son nuestras montañas desconocidas. Y aquí, donde las lagunas se emposan entre mesetas y cerros arropados de verdor, viven nuestros compatriotas isconahuas, se esconden del hombre moderno y no podemos verlos porque están en constante movimiento. Increíblemente, un proyecto estatal plantea la devastación del área para crear una carretera que una Pucalpa con ciudades del Brasil. Actualmente el Estado, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM, preside una comisión técnica nombrada por resolución ministerial donde participan varios sectores de la sociedad civil y del sector público. Y entre todos estos actores, CERNAM está liderando un proceso participativo para que se puedan dar acuerdos para establecer de una vez los límites de este Parque Nacional, que es una de las últimas etapas que están pendientes para que el Estado pueda tomar la decisión de categorizarla como un parque. Ese mismo día, después de almorzar en Contamana, viajamos en un transporte acuático por el río Cayali hacia el poblado Shipibo con Ivo de Nuevo Canchayagua. El objetivo de llegar aquí es quedarnos a dormir para partir muy temprano hacia un lugar de inusitada fuerza volcánica. Los shipibos apoyan la creación de un parque nacional intangible sobre esta zona, pero primero desean la titulación de sus tierras para quedar fuera del área estatal. Ellos conforman una asociación de pueblos que saben que sólo un área natural protegida permitirá la renovación constante de las especies que les sirven de alimento. Hay una altísima posibilidad de que se encuentren muchas especies que aún no han sido registradas y otras especies que estén en proceso de adaptación, porque hay condiciones especiales como, ahí existen aguas calientes, aguas con mucho azufre, que hacen que las especies se vayan adaptando y durante largo tiempo adaptándose van sufriendo un proceso de especiación. O sea, quiere decir que aquí se están formando nuevas especies. No sabemos eso, a ciencia cierta, pero existe, es una gran posibilidad. Tenemos otra cordillera más en el Perú que no sabíamos que teníamos. Exactamente, una cordillera completamente amazónica. Al día siguiente, una larga caminata nos lleva hacia estanques de aguas termales rodeadas de una belleza única. Pero sería sólo el inicio porque a pocos minutos encontraríamos esto. Lo que hasta hace unos años era un secreto de los chipios, una catarata de agua caliente junto a otra catarata, pero de agua fría. Esto es sencillamente increíble. Dos cataratas juntas, una de agua caliente y la otra de agua fría. No podemos dejar que las madereras y otras actividades extractivas arruinen esta maravilla del Perú. Asombroso, único, la naturaleza prodigando fuente de salud y los niños indígenas disfrutando de ella. Luego tendríamos que atravesar un estrecho y peligroso cañón. El objetivo es llegar a esta otra catarata engastada en una especie de cueva. Aquí el agua es tibia y es una delicia recibir masajes bajo esta impetuosa agua temperada naturalmente. Pensar que adentro, en medio de esta área natural, hay muchas otras cataratas como estas. Pero hoy basta tanta belleza. El día siguiente nos encuentra en otra zona que bordea al futuro Parque Nacional. Hemos partido de Contamana hacia el área de conservación municipal, llamada Aguas Calientes, que fue recuperada de la tala ilegal y otras atrocidades. Y es que aquí existe una colpa muy especial. Nos hemos escondido en una choza camuflada para contemplar esto que compartimos con ustedes. La visión de un grupo de guacamayos salvajes tomando el desayuno en la colpa de aguas sulfuradas. Las preciosas aves reciben importantes nutrientes de esta fuente de agua. Hace unos años los guacamayos se habían ido porque los taladores casi destruyen el hábitat. Hoy, luego de que el Cernán establezca su presencia con guardaparques, las tímidas aves han regresado y nos ofrecen un espectáculo por el que los turistas beer watchers invierten miles de dólares, solo para tomar fotos. Bueno, aquí hemos estado en este punto de observación que mira fijamente a la colpa. Hemos estado desde las seis y media, siete de la mañana, hasta ahora que son las nueve y media. Sierra del Divisor presenta 18 especies de primates de los 33 que hay en la Amazonía. Hay unas 300 especies de aves y en un inventario rápido se halló mil tipos de vegetales, de los cuales unas 12 eran desconocidos por la ciencia. De aquí mismo caminamos por parajes extraordinarios. La selva ofrece belleza a cada paso. Los últimos tramos son complicados pero superables, porque nuestro objetivo es llegar al fondo de un estrecho cañón de piedra y selva donde existe una catarata viva. La catarata se llama el llanto de la anaconda. Y no es solo una caída de agua en un tazón de piedra natural, sino uno de esos templos de la naturaleza donde los hombres antiguos conocían lo divino. Pero volvamos a nuestro primer sobrevuelo. Miremos esta maravilla desde arriba. Definitivamente lo más impresionante desde el aire es el inmenso cono de piedra o pan de azúcar que simboliza la majestuosidad de la Sierra del Divisor. Esas montañas crean condiciones que dan pie a la formación de vida con características únicas. Mira, yo he visto muchas fotos, muchos mapas, imágenes de satélite, de radar, todas las que técnicamente pueden manejarse, pero nada se compara con ver en vivo y en directo esas imágenes, esas sierras en medio de toda la selva. De verdad se siente una paz increíble y creo que son áreas únicas. No existen en otra parte del Perú, solamente en el vecino país de Brasil, pero no existen en el Perú otras zonas de este tipo. Y realmente creo que debemos conservarlo como un patrimonio de todos los peruanos y por qué no de la humanidad. Pero la amenaza ronda a esta reserva natural que se supone guarda petróleo y gas. Además, existe la minería informal que ya está haciendo esto. Son imágenes registradas esta semana las inmediaciones de la Sierra del Divisor en el sector sur convertidas en un deprimente espacio de devastación. Como si se quisiera repetir lo que avergüenza a madre de Dios. Ríos contaminados por relaves, carreteras no autorizadas que extraen la madera y que pueden seguir avanzando si las más altas autoridades siguen esperando a que las hordas de mineros informales y taladores sigan tomando la iniciativa. Increíblemente, tan inmensa reserva del Estado solo tiene 10 guardaparques. Si hay, por ejemplo, una tal ilegal hay que acudir todavía hasta Iquitos y eso pues toma tiempo y en ese tiempo solamente en trasladarse son 3 o 4 días desde acá y para regresar otra cantidad a no ser que sea en avión. ¿Que te hace caso el fiscal o la fiscal? Claro, y si es que las cosas fluyen, entonces nos acortaría el tiempo pero como todo es un proceso que a veces se vuelve engorroso y burocrático entonces eso hace que se demoren las cosas, se atrasen los tiempos y sale la madera a veces. ¿No te sientes impotente a veces teniendo la responsabilidad de cuidar un bosque tan hermoso, tan variado? Entonces, ¿no te sientes impotente de no tener el respaldo de tu propio país para cuidarlo? Claro que sí, además me da mucha tristeza, ¿no? A veces nosotros vamos a lugares y encontramos unos árboles tan inmensos con tanta biodiversidad y con tantos organismos vivos que están en él y después al tiempo regresar y encontrar los tocones, eso realmente es catastrófico para nosotros. Por eso es importante que la zona reservada Sierra del Divisor se convierta en parque nacional un parque que al estilo del Mano sea intangible, esté rodeado de zonas de amortiguamiento y mantenga lejos cualquier interés que no sea la preservación del espacio natural tal como fue creado por la naturaleza. Existen intereses para recortar su territorio, hay lotes de compañías petroleras que se superponen a la actual reserva. Nos interesa que en los próximos meses esta área pueda ser un parque nacional porque vemos que a medida que ha transcurrido el tiempo esta área se ha creado desde el año 2006, ha tenido un primer proceso de categorización el año 2007 en el transcurso de este tiempo se han extendido actividades como por ejemplo la actividad minera que hemos observado como 10 minutos de sobrevuelo que son amenazas. Si bien no han llegado aún al área protegida si el Estado no toma una decisión, no enfoca sus recursos no solamente económicos sino también de otro tipo para la protección de esta área podríamos ver luego en un siguiente sobrevuelo que el Cerro El Cono que hemos visto en esta vez quizás podría estar ya afectado por la minería. Se requiere que congresistas y también ciudadanos comunes se dieran al compromiso de ayudar a convertir este lugar en un parque que llene de orgullo y no de vergüenza a todos los peruanos. Para apoyar y mantenerse informado visite la página de ProNaturaleza en Facebook. Para finalizar, estudiantes del Colegio Manuel Enrique Rojas de Contamana liberan 50 tortugas simbolizando la responsabilidad de las nuevas generaciones. Nuestro aplauso se extiende a Luis Miranda y a Julio Matios por este extraordinario reportaje. Nos hacen sentir muy, muy orgullosos de presentarlo. Ya saben, todos tenemos que luchar por preservar estos tesoros de nuestro país. Regresamos. Desde Miami, el arte callejero invade las calles a punta de tiza y talento. El increíble arte de un peruano destaca en el más alucinado concurso de dibujo urbano. ¡Gracias!